¿Qué es la policía de San Francisco? ¿Qué es la policía de San Francisco? Bueno, hoy las fronteras son más importantes que nunca vigilarlas. Me preguntaron ustedes hace día del efecto pucarache que pueden tener en Michoacá y Calisco. Hay que estar pendientes, hay que estar alertas. Y bueno, Guanajuato es un estado de instituciones. Hay que ser en fortalecidas las instituciones.